Música Como lo vienes haciendo Se que es lo mejor Pero hay una voz que me dice Que asesine a letra A todos esos mediocres Que me maldicen Me malinforman No se conforman Con la ambigaje Creen que hablando paja Van a callar un movimiento Llamado sinceridad Realidad Verdad o como quieran Y disparándome Podrán hacer que mi voz muera Porque están mis temas Varios de ellos en cuarentena Esperando, sonriendo El momento Para conocer el sistema Sé que soy un problema Un video adentro De sus zapatos Una piña bajo sus brazos Una gran mancha De sus contratos Por eso de hace rato Me están haciendo campaña Canciones mías de niño Montaje y demás patrañas Porque les extraña Que un culpable Se vuelva juez Corrija sus errores Y triunfe Como Luis o Malcom X Pero que van a saber Los ignorantes de eso Si ellos solo están aquí Por las putas Y por los pesos Gente religiosa dice Que me montaron rezos En hollitas de presión Con cadáveres Y con huesos Permiso Va a ser que el cáncer Decance Y no alcance los chances Que la vida le ha dado Para superarse Deje de humillarse Hablando mal de mí En los foros Mejor mídanse conmigo En tarima Yo contra todos Estrofa por estrofa Bit por bit Foro por foro Frente a un público real No frente a unos malditos bobos Que se reúnen los fines Pa' decir que son raperos Cantando hasta pop Y moviendo hueco el trasero Odio hablar de esto Desperdiciar una gran pista Pero como hago Si me sobran letras Pa' los masoquistas Tengo la vista puesta En representar mi bandera Estado, ciudad, municipio Barrio, la pica o ballera Callando hijos de puta Y grosero Hasta que me muera Porque pa' sembrar conciencia Y que regañaron Que en verdad no quiera Ojalá y los que hoy en día Más resentidos No maduren nunca Y nunca entiendan Lo que escribo Porque es triste Cuando sabes que fallaste Y te faltan las bolas Pa' pedir perdón Y echar palancos No obstante Seguiré diciendo Venezuela Si Hugo Chávez Me digas cuál Y algún día Cadena Al escribir un tema De lo que pienso Y lo que veo Pues no me importa Pero le creo A quien sea Por lo que creo Al escribir un tema De lo que pienso Y lo que veo Porque esa es lo que canto Lo que me sale A todos tus hermanos Que hoy me roban saliva Para que le digan Bueno Cuando hagas que no yo esté Y no puedan hacer Más que vender Vamos arriba La carrera Que ya está mal Y seré rico Para que vean Mis triunfos Tanto Más que yo Ya no me hagan sacar Un tema normal Semanal Empiecen a respetar Y reconocer Lo que es real No los voy a nombrar No porque me las dé Que tal Sino que en verdad Sus nombres No los puedo recordar Ya no me hagan crear Más temas de competición Que parecen más bien Pisar a un gigante En un ratón Me ha dado la impresión Que mientras más Busca callarme Es el más imparable De hip hop Es el insaciable Mis manos en la cabeza Rón derramado en el suelo Mi cuaderno es mi piel Mi lápiz El escarpelo Mis ojos en la actitud De duelo Y una voz que se esfuerza más Para que más La critiquen los mamahuevos En 100 mil amarillas Duermen en camillas Soñándose yo Se despiertan en pesadillas Queriéndoselas darles sabios Cuando es muy obvio Es pura mierda Lo que escupen por sus labios Me dan la mano De juda Desnuda De envidia pura Que nos tortura Que no alcanzan Mis escrituras Si comparan Mi experiencia Con sus incoherencias Con un poco de paciencia Notar la diferencia Un exceso de palabras Que nos trauma Que corta el desplace Hipócrita En estas fábulas Soy verdadero guerrero Con el tintero Asillero Pero mejor conocido Por qué me hiciera Escribir un par de rimas No pudiera ser cualquiera El flow y la coherencia No las tiene Tú el que quiera Si yo supiera Contra quién se metiera No fueran tan envidiosos Y respetaran Cuando me vieran Que si en carro llegué Que con cual mujer me fui Si no es por mí Entonces por qué Hablan de mí Dicen Si se quedó en un barrio Entonces para qué Habla así Como si en los barrios Me enseñaran a leer Y escribir Ya deben admitir Que pobreza es lamentable Y que mi gran fortuna Está en mi forma De pensar que no concuerda Con la inmadurez De los chamos de ahora Que adoran Solo la popularidad Y la moda Por eso es que aún ahora En pleno siglo XXI Los citan el tercer mundo Aunque solo exista uno Niños portan cilipón Niños portan un cañón Y a los días Tienen sexo Porque así dice la canción Oh Pero su mayor preocupación No es el cese De la violencia Ni la educación Sino la mala información Que vengo de la humanización Que no es verdad Pero es lo que Me restaría razón Me restaría corazón No acaso a la verdad Escrito A esa mínima parte Que han oído De mis hermanitos Porque yo soy de ser Maldito Mi día es igualito Porque no me identifico Con tu racismo Maldito Como si me interesara Pero si en realidad Vamos al caso El que no aprende De lo malo Vive del fracaso Por eso siempre serán Como la moda De corto plazo ¿Acaso no ven que no hay Comparación ni a con ustedes? Yo quería decirlo así Para no herirlo Pero que quieren Si por las buenas No respetan al que representa A todo el rap Y hoyo Banco al puta Lanzando puta Diestra y siniestra Soñando con que los nombres Para que los tomen en cuenta En escuchar si quiera Lo que yo sé Que me han lanzado No como mucho equivocado Que ella cree Que esa canción Es para ellos Como si yo supiera Quienes son Y si hay un Dios Arriba Arriba Pido que A todos esos hermanos Que hoy me arrojan Saliba Para que de ira Mueran cuando en la cima Yo esté Y no puedan hacer Más que verme De abajo arriba 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 Larga vida Pido que A todos esos hermanos Que hoy me arrojan Saliba Para que de ira Mueran cuando en la cima Yo esté Y no puedan hacer Más que verme De abajo arriba Larga vida Pido pa Mis enemigos Para que vean Mis triunfos Tanto Más que yo Ya no me hagan sacar Un tema normal Semanal Empiecen a respetar Y reconocer Lo que es de Alex Alcetor Para todos los que Lo hiciste Mejor escriban Porque lo que Dile no existe No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!